No te pongas sensible. No lo olvides. Somos artistas del entretenimiento. Muy bien. Peleadores a sus posiciones. Solo eres basura. No tengo piedad contra la gente arrogante. Sekibayashi, ¿puedes continuar? Ridículo. Creíste que ya me habías vencido. Los luchadores profesionales. Admito que tienes a Gaya. Es una filosofía de combate. Una fortaleza y resistencia. No puedo moverlo. No te confundas. Ridículo. No somos iguales. He entrenado toda mi vida. ¿Qué? ¡Fiesta en el aire! Vine a rectar. ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Eso es todo? ¿Lo que tienes? Solo estoy calentando. A ver, ¿qué te parece esto? ¿Por qué no bloqueas mi sueño? ¿Te estás burlando de mí? ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué no te cubres de mis golpes? Simple. Porque no es necesario. ¿Esto? No puedo moverlo. Pero no eres nada en contra de un luchador. Ya me harté de tu estúpida frase. Logro conectarle un golpe tan veloz que apenas pudo verlo. Desde que era niño siempre me preguntaba por qué el zumo es tan incompleto. Se me hizo fácil. ¡Mierda! ¡Sé un peleador! ¡Hasta que no quiero salir! ¡Hasta que no! ¡Hasta que no! ¡Hasta que no! ¡Hasta que pelea al estado! ¿En serio? ¿Por qué insistes en pelear sin defenderte? Bien, si ese es tu deseo. ¡No cumpliré! No puedes derrotarme con una patada, Tande. ¿Acaso se habrá vuelto loco? Yo seguiré. ¿Por qué tan agitado? Tu cuerpo no puede moverse libremente. No eres un peleador de sumo. ¡Sin identidad! ¡Ya muérete de una buena vez! ¡Señor Ampliria, una llave! ¿Me recuerdas a mí cuando era joven? ¡No se logró declararte! ¡Parece no morirse con nada! Solo eres un pobre hombre sin amor. ¡Ya cállate! ¡Esperas! ¡Levántate! Su mirada cambió. Ahora desea pelear a muerte. Estoy harto de ti, pseudo peleador. ¡No digas estupideces! ¿Y ahora? ¡Si no los desafía! ¡Es tan rápido que mis ojos apenas pueden distinguirlos! ¡Como vuelo de rabia! ¡La lanza más poderosa! ¡Espera! ¡El impacto fue más fuerte! ¡Aaah! Al final, todo en esta vida tiene un precio. ¿Qué te parece? ¿Pero cómo? Disciplina y convicción no es nada. ¡Aaah! ¡No puede ser! Estoy en deuda contigo. Gracias a ti pude lucirme. ¡Ganador! ¡Yoseki Bayashi! ¿Ya te cansaste? Y el siguiente será el Hombre Tejano. ¡Oba ha tenido ocho combates diarios mientras duerme! ¡No puedo acercarme directamente a él! ¡Bien! ¿No encontrarás mejor oponente que yo? ¿Qué harás ahora, Oma? Podré darte una paliza. No hagas promesas que no puedes cumplir, niño. ¡No! Veo que has mejorado la forma fuego. Tu forma adamantina es patética. ¡Ay, por favor! Solo se puede usar en línea recta. Y es muy fácil de predecir. Esto fue lo primero que te enseñé cuando eras niño. Descuidaste las técnicas más prácticas. ¡Casi me tomas por sorpresa! ¡Pareces nuevo! A ver, pon atención. ¡Acierro la maldita boca! ¡Mira nada más! No has cambiado nada. Ya es suficiente. Estoy harto de tus críticas. Lo que dependes demasiado de esa técnica. Ya olvidaste que al usar ese recurso, pierdes precisión en tus movimientos. Te lo advertí, Oma. ¡Pinx! Yo no te enseñé ese recurso. ¡Ya cállate! ¡Tú dijiste que moriste por haber sido más débil, Nico! ¡No! ¡Sí! Observa bien, Gaulán. Porque esta vez... ¡Ganaré! Lo siento mucho por ti, abuelo. No tiene vergüenza. ¡Quiero una pelea limpia! ¡A sus posiciones! ¡Listos! ¿Qué onda con su pose? ¡A pelear! ¡A pelear! ¡Arpón! Ahora que rompimos el acuerdo, solo nos queda ganar esta pelea. Este niño... Mi nombre es... ¡Aobain! ¡Toronita! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Netway! Es viendo el uso de técnicas aéreas. ¡Aquí voy! ¡Conecta un tremendo golpe contra Sao Park! ¡El impacto destrozó los dedos del naro! Si no hubiera golpeado su cráneo, seguramente habría ganado. ¡Ese sí me doliró! ¡Estás confundido por lo que pasó! No, ¿verdad? Es que mi cráneo es el más resistente. No creas que ya me derrotaste. Prepárate, niño. ¡Así me gusta, abuelo! ¿Sabes qué? ¡Mejor atacaré yo! ¡Holy sien! ¡Pero qué demonios! ¡Es un peleador extraordinario! ¿Qué esperas? ¡Ataca, grandote! ¿Quieres pelear de frente? Aceptaré tu desafío. Prepárate. Ambos peleadores se visten uno contra el otro. ¡No se sabe qué tipo de ataque usarán para terminar esto! ¡Software decide usar una pasada frontal! ¡Oh! ¡No se sabe! ¡Y el ataque final! ¡No se sabe qué tipo de ataque usan! ¡No se sabe qué tipo de ataque usan! ¡Ganador! ¡Saufan! ¡Sí! ¡Metadores! ¿Listos? Desde aquí me doy cuenta De que eres un peleador muy fuerte Pero temo que tu suerte se acabó ¡A pelear! Lo siento, pero no existe rival para un relámpago Con esto aprenderás que el amor es lo único eterno ¿Retadores, listos? Lo siento, pero no mostraré piedad contigo De pronto, sentí algo extraño Ese hombre me da calos fríos ¡A pelear! Es inútil, soy mucho más rápido que tú ¿Qué fue lo que me hiciste? Mi cuerpo es una ofrenda Y ahora por eso Lo pagarás con tu vida No puede ser ¿Por qué? No puedo mover el brazo izquierdo Dime, ¿todavía quieres pelear conmigo? Si te rindes ahora, te dejaré vivir Admito que eso fue sorpresivo Porque solo eres un fenómeno como mi antiguo compañero ¿Ah, sí? ¿Y qué pasó con tu amigo? Solo murió patéticamente Era un imbécil inadaptado En ese caso lo envíe Suerte para ti que compartirás el mismo destino Pero qué extraña postura Parpadeo Parpadeo Concéntrate Oca mi ojo Reni Kaido es un maestro de las artes marciales Parece que por fin recuperó la conciencia Jugaré entonces un poco más contigo Son mejor ¡Increíble! No puede ser Debo agradecerte Hay personas que nacieron para ser dichosas Yo represento la escoria de la humanidad Querido Ren Su aura es diferente Debo concentrar toda mi energía Lamento decírtelo Pero ninguna técnica funciona dos veces contra mí ¡Para ti, tú imbécil! Pero al final el lobo resultó ser un simple perro ¡Eso aún no! Tiene un pequeño secreto Bueno, dejaré que la experimentes primero ¡Espera! ¡Me rindo! ¡Ek! La palma del demonio Que ataca directo a tu corazón ¡Ganador! ¡Ganador! Hace tanto tiempo que no revelaba a mi verdadero ser Quizá fue por la excitación de ser observado por ti Voy a asesinarte Te tocó pelear contra mí en la primera ronda, anciano Oye, anciano No olvides que te enfrentas al superhombre rígido Eres muy joven ¿Sí? ¿Quieres comprobarlo? ¡Listos! ¡A pelear! ¡A pelear! ¡Maldito! Ya te maté dos veces ¿De qué estás hablando? Tres veces Cuatro veces ¡Ya deja de hablar y pelea, anciano! Pero jamás levanto mi puño contra el más débil Lo mejor será que te rindas ¡Ya me tienen harto! No te subestimo ¡Increíble! Maldito arrogante Pudiste dañar mi cuerpo Tengo que hacer un corte más profundo para derribarlo Muy bien, muchacho ¡No sea yo! ¡Perfecto! Todos mis ataques se están conectando ¡Basta haberlo hecho a pedazos! No soy un debilucho como todos creen ¡Se arrepentirán! ¡A mí! Ahora lo único que me generas es lástima ¿En serio creíste que tenías la más mínima oportunidad contra mí? No perderé más mi tiempo contigo Voy a terminar con esto De un solo golpe ¿Sabes? ¡Una última oportunidad! ¡De ganar este combate! ¡No! Así que descansa, Fortachón ¿La pelea qué pasó? El viejo te dejó inconsciente en un instante Entonces perdí Dime ¿Qué se supone que eres? ¿Tanto quieres saber? Yo soy un actor Como el hombre sin rostro Es cierto que eres feo, pero nada más ¿Y hace visitas a domicilio? ¿Soy yo? No puede ser No estoy casado con ninguno Puedo pelear en diferentes estilos ¿Qué pasa? ¿Estás sorprendido? Cambió su voz y complexión en un instante Te diré quién soy en realidad Maestros del engaño Capaces de replicar la apariencia, voz y personalidad de su objetivo Este imbécil debe ser uno de ellos Ahora soy mucho más fuerte que cuando entré a este torneo Tu actuación es tan buena que te hace ver como otra persona Pero al final eres un fraude ¿Retadores listos? ¡Prepárate! ¡Zen Hatsumi! También puede copiar a los peleadores muertos Tendré que pelear en serio desde el inicio ¡A pelea! ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Zen! ¡No, no, no! ¡No, no! Cometiste tu último error El torneo de aniquilación no es lugar para farsantes. ¡Se acabó! El muy idiota acabó su propia tumba. No imaginé que mi oponente fuera un hombre de tan baja estatura. ¡Qué interesante! Puedo notar que no eres una persona normal, aunque yo no tengo derecho a criticar. ¡Retadores listos! Yo no soy un peleador, señor. Yo tampoco soy un peleador. ¡Como sea! ¡Retadores listos a pelear! Pero me temo que tendré que matarte. Reconocería en cualquier parte esa técnica de acupresión. ¿Y dices que no eres un peleador? Veo que hiciste tu tarea. Una herramienta para poder diseccionarte. ¡Esto es como el puerto de David Sonsagulian! Admito que tienes mucho talento. Creo que hice mal en subestimarte. Realmente fascinante. ¡Muero por diseccionarlo! ¡No debes sufrir más daño! ¡Así que terminaré con esto ahora! Esto te dejará inconsciente de por vida. ¿Pero qué? Veo que no eres un hombre común ni corriente. Sí, es verdad. Tu fuerza y resistencia sobrepasan los límites humanos. Usted es un verdadero descubrimiento para la ciencia. Ejerciste presión contra mis dedos para romperlos. Estoy impresionado. Tú también eres extraordinario. Hacer uso de todas mis habilidades. Bueno, creo que ya es suficiente de juegos. Lo siento, niño. ¡Estos son mis haces bajo la manga! ¿Qué te parecen mis sables? Fue una alucinante experiencia. Y con estos sables... ...que este niño pudo manipular su sistema nervioso. Eliminar la sensación de dolor en su cuerpo. Sin duda, este niño es realmente sorprendente. Ya no me interesa ganar esta pelea. No creo que estás mal de la cabeza. Eso me ofende. ¡Te voy a diseccionar! ¡Y se acabó! ¡Un horrible final para un joven peleador! Eso estuvo cerca. Solo no seas tan rudo conmigo, ¿sí? Este torneo es un circo. Es tener que lidiar con gente que ni siquiera pertenece aquí. No importa. Acabaré con todo aquel que se interponga en mi camino. ¡Retadores! ¡Listos a pelear! No tengas miedo. Debo superar el miedo. ¡Kaneda se acerca lentamente hacia Gauland! Por favor, perdóname atrevimiento. ¡Y Gauland practica el error de Kaneda! ¡Se le indicó, pero hizo caso obiso! Interesante. ¿Verdad? ¡Que eres rápido! Ya sabe que intentarás romperle el brazo igual que a mí. Debes pensar rápido. ¡Esa técnica es de... ¡Ya te tengo! ¿Pero cómo pudo golpearme así? Menos mal que pude esquivarlo. ¡Miren! ¿Aún cuando no puede ver ninguno de mis golpes? ¡Gracias! ¡Ahora se remete con una lluvia de golpe! ¡No! ¡Mi pierna! ¡No puedo! ¡No! ¡No! ¡Su aquí, chicanera! ¡Se desploma en el suelo! ¡Esto no ha terminado! ¡No que eras el dios del boxeo! ¡Un golpe más y habrías vencido! ¡No estás usando toda tu fuerza! Pero esta pelea ya está decidida. Eres una persona admirable, Kaneda. Lo digo por tu bien. Este hombre está consciente de su condición. Te falté al respeto. Nunca fue mi intención humillarte. La compasión y la lástima no deben existir en combate. A partir de ahora, te mostraré mi respeto. Te lo agradezco. Esta vez, usaré mi técnica predicción. Ahora ya solo tengo que ser preciso en el análisis. ¡Como un verdadero peleador! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Cumplí tu deseo. Creí que podría llegar un poco más lejos. Fue una buena pelea. ¡Qué barbaridad! Con solo verte me doy cuenta de que eres muy fuerte. Eres como el jefe final de un videojuego. Ese último jefe cae ante la fuerza del héroe del juego. Prepárate. ¿Jefe final? Dime, ¿ese jefe final es fuerte? ¡Estás orate! Ay, creo que al pobre no lo querían en su casa. Bien, entre más grande... Ambos peleadores esperan la señal. ¡Van pelear! ¡Van pelear! ¿Qué demonios está pensando este imbécil? Ya he visto todos tus movimientos de ataque, defensa y agarre. No tienes ninguna oportunidad. La clave está en los del mismo ataque. ¡El colmillo habrá sido derrotado! ¡Ya, acaba con él! Pero si no me he contenido para nada. Esa última patada la hice con todas mis fuerzas. Ya decía yo. Ese hombre es un psicópat... Ok. Listo para otra ronda. ¿Pero qué? ¿Pero por qué se detuvo? Naoya Okubo, de corazón te lo agradezco mucho. Señor Yamamoto, encárguese de este hombre. Ya no respira. ¡Ganador! ¡Agito Kano! Estoy emocionado de poder enfrentar... ...a alguien tan fuerte como tú. ¡Listos! ¡A pelear! ¿Qué significa esto? ¡Y es una cinta! ¡Es una locura! ¡Cosmo y Mai guardan su distancia de nuevo! ¿Y quién de los dos lanzará el primer golpe? ¿Qué... qué pasa? ¡Cosmo! ¡Tú puedes! ¡Acábalo! Es hora de terminar con esto. ¡Esa postura es de... ¡Es el famoso colmillo de Metsudo! ¡El campeón Álgito Kano! ¡Los analgésicos no están funcionando! Ahora se arreglará dos metros. Ahora patea su pierna derecha. ¿Quién de menos es este sujeto? ¡Los lejos! ¡Hace mucho que no me divertí así! ¡Seishio! ¡Y el oficial cornece el golpe! Está nervioso. Es tu oportunidad. ¡Quieren matarme! ¡Fishio! ¡Isuwako ya había caído en la trampa del rey! ¡Está totalmente inmovilizado! ¡Pero espere! ¡Parece que el oficial no fue prensado del todo! ¡¿Cómo es posible que haya podido reaccionar a mi zona?! ¡¿Qué? ¡Yo... ¡Soy... la justicia! ¡Vos mudamos nuestra llave, combien nuestra llave. ¿On que...? ¡Viamo! ¡Ero! ¡No! ¡Los tratamos de desesperadamente de esa parte! Ha sido consumido por la oscuridad ¡Esto es algo inaudito! ¡Jamás había visto algo tan salva que yo he! No dejaré que mueras tan fácilmente Primero me encargaré de que sufras No puedo moverme El miedo es signo de arrepentimiento Y morirás con terror en el rostro Ahora probarás el dolor de la justicia ¡Espera! ¡Por favor! Este es el castigo Los virtuosos han sido oprimidos Pero yo me encargaré de corregirlo Ya te desmayaste ¿Quién te dio permiso de desmayarte? Aún no dejaré que mueras hasta que sientas El máximo dolor Solo así expiarás tus pecados Este es el precio de la justicia ¡Esto es una tortura! ¿Y por qué el maldito Raffari no dice nada? ¡No puedo arriesgarme a cometer errores! Siento como mi fuerza se desvanece Lo siento Akira Ese infeliz intentó arrancarme los testículos Su estilo de combate cambió por completo Finalmente entendí lo que quisiste decirme En un combate real Finalmente despertó Hay algo muy diferente en este niño Gracias maestro ¡Voy a ganar! Su velocidad de reacción aumentó Entonces ¿cómo es que aún puede ponerse de pie? Ese niño es un género ¡Es como si fuera un monstruo! ¡Puedo vencerlo! No escaparás a tu condena Haré que confieses tus pecados ¡Sordelazo! ¡Maldito insolente! Entiende que tus trucos no te servirán ¡Es tu última oportunidad! ¡No puedo derribar! ¡No puedo derribar! ¡No lo arriesguen! ¡No lo arriesguen a la pared! Cosmo no ha dejado de hacer presión en su cuello Este combate ¡Nadie puede obstruir la justicia! ¡No! ¡Me va a romper las costillas! ¡Si lo suelto ahora perderé! ¿Quién te crees que eres? ¡Soy Cosmo! ¡Ima! Es un genio del combate ¡Fuera de combate! ¡Ganador! ¡Vos voy! ¡No! Eres muy fuerte ¿Qué es lo que quieren? Eres un peleador verdaderamente sorprendente En todos los sentidos Y al final El resultado es lo único que importa Seishu Akoya De no ser por ti jamás Jamás habría tenido este crecimiento Esta es la primera vez Que siento miedo al pelear con alguien Espero enfrentarte de nuevo amigo Shunka Vámonos Akoya Me pregunto ¿Qué será de ellos ahora? Es un psicópata asesino Con una ideología de justicia retorcida Y la otra es una mujer Con un extraño síndrome de Estocolmo Me siento en deuda con él Soy un mejor peleador hermano Está tratando de confundirte Espero que tu fuerza sea tan grande Como tu pocota ¿Acaso eso es un reto? Resolveremos esto en la arena Espero que estés preparado ¿Listos? ¡O pelear! El instinto asesino Emana de su cuerpo Cuando termine contigo No va a quedar Ni tu recuerdo No te aceleres No te aceleres ¿Qué esperas? Levántate Ahora conocerás la diferencia Que existe entre tú Y un miembro del clan Kure ¡Caso Rayan no siente dolor! Ese hombre es un arma mortal ¿Hasta cuándo vas a entender Que tus ridículas técnicas No sirven contra mí? ¿Hasta cuándo te vas a transformar? ¿Qué esperas? No me digas lo que tengo que hacer Tus técnicas no funcionan Quien te haya enseñado a pelear Debe sentirse muy decepcionado Está dominándolo únicamente con... Entiende que estás muy limitado Transformate de una vez ¡Hazlo ya! Lo siento, Nico Tengo que transformarme Voy a ganar ¿Ese sonido es...? ¡Hasta que por fin te dignaste a hacerlo! ¿Qué pasó? ¡Ya te cansaste! ¡Aaah! 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 No descansaré hasta verte quitando tu miserable vida. Finalmente, abandonaste tu humanidad. ¡Ya cierra la boca! Al usar esa técnica, me miento para aumentar su velocidad. ¡Ni siquiera me lo lió! ¡Morirás en un instante! ¡A busqué tanto! ¡Puedes entretenerme! Si Kenzo logra escapar, podré renunciar y salvarlo. Fuiste bastante entretenido, Omatoquita. Pero se acabó el tiempo de jugar. Siento como si... ¡El cuervo pesará una tonelada! El señor Oma morirá. No, no es cierto. ¡Oma! ¡Levántate! ¡Señor Oma! ¡Fue! ¡Fuera de él! Una palabra y te mataré. Omatoquita, peleaste muy bien. ¿Qué esperas? ¡Levántate! ¡Señor Oma! Así que al final volviste a transformarte. Nico. Intenté pelear a tu estilo, pero no funcionó. ¿Cuándo dejarás de poner excusas? El estilo Nico es el mejor recurso que tiene. Yo confiaba en tu estilo. ¿Qué esperanza tengo yo? Caíste en la desesperación. La podría ganar de otra manera. Necio. Para eso existen las técnicas. ¡Señor Oma! ¡Levántate! Menos mal. Ahora me pregunto cuánto más podrás aguantar. Este será el último round. Muchas gracias. Tus posibilidades serán infinitas. ¡Solfea! No puede ser. Sus técnicas cambiaron de repente. Este es. No. Ya no es mío. El estilo Nico ahora te pertenece a ti, Oma. He dejado mi legado en ti. Hasta siempre, hijo mío. ¡Señor Oma! ¡Le hay oscura! Él dijo que iba a matarte. Desde el último. Así que está tratando de engañarte. ¡Nuestra oportunidad para vencerlo! ¡Ese hechismo, hijo de perra! ¡No no ser tan inútil como creí! ¡No! 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 ¡Suficiente! ¡Fuera de combate! ¡GANADOR! ¡Señor Oma! ¡Señor Oma! ¡Está muy malherido! ¡Señor Oma! El imbécil nos hizo quedar mal. Ryan aún es muy joven, pero al final seguirá haciéndose cada vez más fuerte. ¿Cómo que qué? ¡Mi Oma derrotó a Ryan! ¡Eso significa que tengo permiso para casarme con ella! ¡Por amor de Dios, vístete, niña! Ahora que Oma logró vencer a Ryan, Carla es libre de casarse con aquel que derrotó al clan Kure. ¿Dónde diablos te habías metido? Se supone que deberías estar en la enfermería. ¿Para qué? Si ni estoy enfermo. Casi mueres allá afuera. ¿Sabes lo preocupada que estaba? ¿Y desde cuándo lo haces? ¿Ahora te gusto o qué? ¡Señor Oma! ¡Muchas gracias por haber salvado a mi hijo! Los hombres no lloramos, señor. Muero de hambre, jefe. ¿Luego desde la enfermería? No, no me gusta comer. No, es cierto. La comida sabe mejor estando de pie. ¡Suscríbete!